Bueno, mi nombre es Laura Espeche, soy precandidata en primer término a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad en la lista Unir y Fortalecer la Izquierda, que es la lista 1A. Y además, bueno, soy socióloga, soy trabajadora de la educación, profesora de educación secundaria y bueno, a eso me dedico ya hace varios años. Hola, buenos días. Yo soy Esteban Rodríguez, precandidato en segundo término a diputado nacional, docente de la provincia de acá de Mendoza en las escuelas de Capital y una escuela de Guaymayem, padre de Dos Peques y bueno, acá estamos. Bueno, bien, en primer lugar, una de las propuestas que nosotros hace rato venimos pensando y dialogando es la propuesta de la reducción de la jornada de trabajo. En Argentina tenemos una de las jornadas de trabajo más extensas de Latinoamérica, una jornada de 48 horas semanales, que hace que trabajemos 8 horas por día, 6 días a la semana. Bueno, nuestra propuesta es reducir esa jornada, que ya data de hace más de 100 años, cuando se logró la jornada de 8 horas, y es reducir la jornada a 6 horas, 5 días a la semana y repartir las horas de trabajo entre los trabajadores desocupados. Esta propuesta, según nuestro análisis, haría que se pudieran crear un millón de puestos de trabajo, obviamente trabajo genuino, trabajo con derechos, sin reducción salarial. Salarial, si solamente se aplicase a las 12.000 empresas más grandes de la Argentina. Es decir, esta propuesta lo que haría sería un poco tratar de distribuir las horas restantes entre los trabajadores desocupados, que vemos que es una gran problemática. Si bien la desocupación no es actualmente el fenómeno más creciente o el fenómeno más importante, sí lo es la precarización laboral y sobre todo esto de que los trabajadores y trabajadoras no llegan a fin de mes, que los salarios no alcanzan para vivir y que cada vez se trabaja más, se cobra menos porque la inflación carcome los salarios. Nuestra idea es que, obviamente, al repartir las horas de trabajo se creen nuevos puestos, siempre con contratos laborales, siempre con derechos y siempre con un salario que dé mínima y guarde la canasta familiar. Y otra de las propuestas que nosotros venimos planteando es la nacionalización de la 7722, del cuidado de los bienes naturales comunitarios, porque hemos visto que no hay grieta en ese aspecto cuando se habla del extractivismo. Por ejemplo, en el sur con Arcioni, que quisieron avanzar para también atacar los bienes naturales del agua, principalmente para la megaminería, o lo que pasó ahora hace semanas en Jujuy, donde también se pusieron de acuerdo los partidos del régimen en votar leyes para quedarse con esos bienes de las comunidades, bienes de todos, del conjunto. Y acá, por supuesto, en Mendoza también lo vimos hace unos años, en el 2019, como para quedarse con todo eso no hay ninguna grieta entre los principales partidos. Así que avanzamos en eso, queremos llevar adelante esa propuesta del cuidado de los bienes naturales, porque es algo que está muy presente, que no tienen inconvenientes en ponerse de acuerdo y nosotros hemos estado ahí en la calle defendiendo cada vez que se ha intentado avanzar en ese sentido y lo vamos a llevar también como una propuesta nacional. Bueno, y otra de las propuestas dentro de estos tres principales ejes que habíamos pensado es la necesidad de la declaración urgente de la emergencia en violencia de género, que lo hemos venido planteando también acá en la provincia, siempre que hemos tenido bancas lo hemos planteado la necesidad porque vemos que la situación es acuciante, una mujer muere cada 24 o 30 horas, dependiendo los años van cambiando las horas, pero siempre es la misma situación. Así que bueno, obviamente necesitamos una ley, un presupuesto que cree licencias, que cree albergues, que cree, bueno, precisamente todo un sistema de contención para estas situaciones que nos estamos dando cuenta que llegamos muy tarde. Así que bueno, nuestro tercer eje, digamos, sería lo que está relacionado con mujeres y diversidad, obviamente también para las disidencias sexuales y poder empezar a hablar de estos temas, empezar a hablarlos en todos los lugares y por supuesto que haya presupuestos específicos para esto, porque bueno, venimos muy por detrás de la necesidad que tenemos día a día. En realidad lo que nosotros vemos es que el fenómeno, como decía recién, más creciente en los últimos años y que no ha podido revertir ninguno de los gobiernos, es el de la precarización laboral. No hay ninguna estabilidad relacionada con el trabajo, como sí supo haber en alguna época donde el trabajo, uno sabía que entraba a trabajar y iba a estar quizás 40 años en el mismo lugar. Esto con el paso del tiempo se ha ido deteriorando y lo que vemos es un avance en las formas de flexibilización laboral, que se ve por un lado en esto de, bueno, la precariedad laboral y la precariedad también, digo, en el control de las leyes laborales, incluso para con los grandes empresarios. Y bueno, los números nos dicen que alrededor del 30% es un número que se mantiene a lo largo de las décadas, pero que si sumamos estos trabajadores de la economía social o de la economía informal, los monotributistas que trabajan en relación de dependencia y muchísimas otras formas precarizantes, alrededor del 50% de los trabajadores y trabajadoras argentinas están en situación de precariedad laboral. Lo cual quiere decir que no tienen asegurado ningún tipo de futuro. No sabe qué va a pasar con ellos a la hora en que necesiten jubilarse. Tienen que acceder al sistema público de salud con todas las falencias que hay también en el sistema público de salud. Y bueno, y así un montón de situaciones que hacen que la vida de esa persona sea cada vez más difícil de llevar adelante, ni hablar de los salarios, ¿no? O sea, si ya los trabajadores que están en situación de formalidad no llegan a fin de mes y están por debajo de la canasta familiar, es decir, son pobres, esas personas se les suma el hecho de la precariedad. Es decir, no llegan a fin de mes, pero tampoco saben si su contrato laboral se va a terminar en uno o dos meses. En relación a la economía social, nosotros creemos que hay formas cooperativas que se han ido generando, que hay que rescatar, pero siempre que sea con derechos, ¿no? O sea, nuestras propuestas es que siempre avance en los derechos laborales para que todas las personas, sea cual fuera la forma de trabajo que elijan, puedan tener todos los derechos que se necesitan, sobre todo para lograr esa estabilidad y seguridad laboral que hace que la vida, digo, no esté tan deteriorada como ahora, donde, bueno, nadie sabe qué va a pasar, si va a llegar a fin de mes, qué va a cobrar, cuánto va a cobrar, o si lo van a despedir, ¿no? Bueno, esta situación de inestabilidad, creemos, que lleva a que la sociedad en este momento esté atravesando una crisis muy profunda, ¿no? Por eso también nuestra propuesta, que, bueno, obviamente Miriam Bregman y Nicolás del Caño también la llevan adelante, tiene que ver sobre todo con la problemática del trabajo en la sociedad. Desde ya que los salarios son sumamente bajos, hoy un docente no solamente es docente, es docente, es repartidor, es vendedor, emprendedor, porque las situaciones que vemos quienes transitamos por varias escuelas es que pasa esto, ¿no? Las discusiones cotidianas son esas, no llegamos a fin de mes, no podemos avanzar tampoco en nuestra carrera docente, y siempre nosotros hemos estado acompañando y organizando la lucha desde abajo del sector docente y también de otros sectores, porque es nuestra política la exigencia de sueldos dignos, la exigencia de las centrales sindicales siempre están, que muchas veces dan la espalda a los reclamos, por ejemplo lo que pasó en Jujuy ya fue como lo que desató este paro nacional, que se venía exigiendo hace mucho, y la propuesta siempre es acompañar a los trabajadores en sus reclamos, que bueno, que nunca alcanza el sueldo, que nunca alcanzan las condiciones en las que trabajamos siempre las escuelas tienen problemas, se nos caen en esta época del año problemas de gas, problemas de luz, en el verano pasamos calor, los chicos se descomponen, bueno, hay que aumentar el presupuesto educativo, lo que vemos en la provincia y lo que se ve en la nación es totalmente insuficiente y ha ido decayendo últimamente, así que desde ese punto de vista siempre nosotros presentes. No, en relación al presupuesto, bien lo que decía mi compañero, hay una subejecución del presupuesto provincial, eso lo vemos todos los años, que va decayendo, y que bueno, digo, no solamente es la inversión en educación, sino que tiene que cambiar toda la política educativa, digo, desde el ITENAULA en adelante, los trabajadores y trabajadoras de la educación hemos sido, hemos estado en boca de todos los políticos, denigrando nuestro trabajo cuando somos los docentes y la comunidad educativa los que sostenemos este sistema muchas veces, para que los pibes y las pibas puedan estar en la escuela con todo lo que eso implica. Así que bueno, Jujuy nos demostró que las docentes, que las trabajadoras de la educación se ponen al frente, que siempre salen a pelear, y ese ejemplo de esa fuerza, de cómo hacer para luchar y para conseguir nuestros derechos, es también lo que nosotros intentamos trasladar siempre en los lugares donde trabajamos, en las organizaciones en las que militamos. Solamente una fuerza organizada que luche por sus derechos puede dar vuelta a esta sociedad que no tiene nada para ofrecernos realmente, y por eso nosotros luchamos también por otro sistema, un sistema que invierta completamente las prioridades. En este sentido, no solamente son las propuestas que nosotros tenemos para llevar al Congreso, sino también organizar a esa fuerza que luche junto a nosotros para cambiar este sistema, que bueno, que como decía recién, ya no da para más. Nosotros creemos que todos los candidatos que se están presentando actualmente, nosotros le decimos son los candidatos del ajuste, creemos que no hay grieta en el ajuste, no hay grieta en el pago al FMI, y no hay grieta en el extractivismo. En esos tres ejes nosotros nos diferenciamos claramente, nosotros creemos que no hay que descargar la crisis sobre los trabajadores, sobre el pueblo pobre, sobre las mujeres, creemos al contrario que nos tenemos que organizar para luchar contra ese ajuste, que el FMI nos ata, nos condena a vivir en la pobreza, y lamentablemente no hay un solo candidato de los otros partidos que plantee una alternativa seria. Nosotros decimos que esa deuda es ilegítima, ilegal, es fraudulenta, que no hay que pagarla, que las estafas no se pagan, y que eso ha sometido cada vez más en una dependencia a la Argentina, en una dependencia al imperialismo, y bueno, realmente hay que cortar de raíz ese lazo, y por supuesto dejar de ajustar al pueblo, y por supuesto también dejar de pensar en la Argentina, como un gran lugar para el saqueo extractivista, lo vemos con el famoso llamado Triángulo del Litio, en donde las comunidades originarias de Jujuy se plantaron y dijeron, acá estamos nosotros, no queremos que avancen, y bueno, no es solamente pensar en cuánto se cobra más o cuánto se cobra menos por la extracción de nuestros bienes comunes, sino al contrario, como decía mi compañero, nacionalizar esos bienes naturales comunes, y que bueno, luchar junto con las comunidades para preservar el medio ambiente en otra sociedad donde podamos tener una relación más armónica con la naturaleza. ¡Gracias!